Gracias, tontos. Un aplauso espontáneo. Bueno, yo quería compartir con todos vosotros, con todas vosotras, un pensamiento, ¿verdad? Porque sabéis que los científicos nos pagan por pensar, ¿verdad? Es nuestro trabajo. Así que yo me llevé el trabajo a casa y estaba yo teniendo una disertación científico-filosófica profunda, ¿no? Mientras miraba el arte de mujeres y hombres y viceversa. Y claro, viendo todo ese intelecto junto, ¿no? Ahí dentro de la pantalla, uno se dice, ¡Buah, tío! El ser humano es extraordinario, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo más grande que hemos inventado? ¿Qué debe ser lo más grande que hemos inventado ese humano? Te vienen un montón de ideas a la cabeza, ¿verdad? Pillas un caramelo, le pones un palo y tienes un perpanchón. O pillas un móvil, le pones un palo y tienes un selfie. O la batamanta, tienes crío, ¿eh, perra? Pues hazla que la batata te guarda. Son cosas... Son cosas... Son cosas que hablan, ¿verdad? ¿Pero se dicen eso? Claro que sí, nos la han cambiado. La han hecho más sencilla, más dulce, más cercana. Y estaba yo sentado, ¿no?, en el sofá de casa, acariciando mi batamanta rosa, cuando la presentadora del programa, que creo que se llama viceversa, dijo no sé qué, volví a mirar. No, en serio, pensé en la evolución o en la desevolución. No estoy muy seguro de lo que me vino a la cabeza. Y claro, estaba yo ahí y me dije, en serio, ¿cuál es el mayor invento del ser humano? Pero el primero. El que nos separa de los animales y nos convierte en personas. Ahí sí que lo tuve claro. El fuego. Que sí, ¿os puede parecer un invento banal y mundano? Porque a día de hoy tenemos el fuego en todas partes controladísimo, ¿verdad? Que si en una cerilla, que si en el fogón de casa, que si yo a las 4 de la mañana en una discoteca... Controlado. El fuego está controlado. Pero ¿habéis pensado en el primer homínido que controló el fuego? Yo me imagino a ese primate flipando en Full HD, ¿verdad? O sea, ¿qué es esto que no me ve? ¿Esto que come? O sea, yo me imagino... ¿Sabéis cuál fue? El primero. ¿Sabéis cuál es el primero homínido en empezar a controlar el fuego? Ahí tenemos uno que podría serlo más o menos. ¿Lo veis? Así con el jersey rojo. ¡Hola, primate! ¿Qué pasa? ¿Qué estás? ¿Bien? ¿Qué sí? Vamos, chicos, vamos, vamos. Calma, calma. Volved conmigo. Volved conmigo. Que de verdad, que si no te interesa lo que está pasando aquí, os podéis esperar fuera, ¿eh? Que esto no es una clase. No hay ningún problema en que quien no tenga ganas, que se la quede. Pero el que tenga ganas, que sepa, que conteste, ¿cuál es el primero homínido en empezar a utilizar puntualmente el fuego? Yo soy súper fan, ¿eh? Lo llevo aquí, en la camiseta. ¡Homo el gaster! ¡Uy, casi! El homo el gaster, no. El homo... Agilis. ¿Vale? El Agilis, fijaos, que encuentra la tierra hace un millón ochocientos mil años. Y os lo podéis imaginar, ¿verdad? Al Agilis con sus brazos largos, su cuerpo cubierto de pelo y mentón así para adelante. Y están así, imaginaos, caminando por la sabana africana, y tienen una tormenta, y la tormenta cae un rayo sobre un árbol, y enciende un fuego, ¿no? Ya es casualidad. Y el monillo, el primate, aprende que el fuego calienta. Aprende que puede coger un palo del suelo, ponerlo en el fuego, el palo es el siguiente, y clavárselo en la cara del mono, no, si es puteón. Pero tienen un problema. Los homo habilis no pueden explicarle a sus amigos, a sus descendientes, lo que han aprendido. No son lo suficientemente habilidosos como para transferirse... Gracias ahí por forzar la risa, ¿eh? Oigo, no se viene arriba, ¿verdad? Lo vais a ver, lo vais a ver, fijaos. No, ¿por qué no? Los homo habilis, lo único que pueden decirse los unos a los otros, lo único que se pueden comunicar, es algo así como... Si habéis visto Sálvame de Luz, ¿sabéis de lo que os hablo? Porque, principalmente, eso comunica... Calma, calma. Es un lunes a las 11 de la mañana, es normal la excitación. Veréis, la cosa está en que la evolución está ahí. Y es una suerte, una de las suertes que tiene la evolución, como toda ley de la naturaleza, es que aunque no creas en ella, pues te afectan por igual. Así que, un millón de años de evolución después, hemos dejado atrás el habilis y aparece en escena el homo... Erectus, claro que sí. ¡Claro que sí! Es un potentísimo homínido, increíble, reconocido por toda la comunidad científica, por haber desarrollado un potentísimo aparato fónico, ¿verdad? Guardos, ¿qué habéis pensado? Fónico. Los homoerectus son capaces de transmitirse conceptos complejos porque utilizan un lenguaje articulado. Ellos, si un homoerectus aprende a encender un fuego, pueden enseñarle a sus hijos y a sus nietos cómo encender ese fuego y cómo utilizarlo. Y este aumento en la comunicación entre los homínidos nos cambia la vida como especie. Con el control del fuego aprendemos a iluminar cuevas en las que nos vamos a vivir, aprendemos a luchar contra bestias salvajas y protegernos. Inventamos lo más grande que ha aparecido jamás una madre mona. La barbacoa. Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque cuando cocinamos los alimentos se vuelven más granditos, ¿verdad? Y masticamos menos y nuestro mentón se hace más pequeño. También es verdad que como podemos comer más cosas y más cantidad, tenemos un aporte extraordinario de nutrientes y de energía que permiten a nuestro cerebro hacerse cada vez más y más y más grande. Esto se nota más en unos individuos que en otros, ¿verdad? Pobre Paquirín. Bueno, la cuestión es que estamos diciendo que la comunicación, comunicarse, hablar, cooperar, estamos diciendo que esto nos hace evolucionar como especie y eso va en contra de todas las tesis evolucionistas, ¿verdad? Las tesis evolucionistas dicen que es la especie más fuerte, la más egoísta, la que va a sobrevivir y por lo tanto la que va a evolucionar. ¿Quién podría atreverse a romper los diques de lo establecido para hacer avanzar a nuestra sociedad, para hacer avanzar el conocimiento? Pues una mujer, claro que sí, son siempre las más valientes. Ella es Lynn Margueris y Lynn Margueris demuestra que comunicación y cooperación es esencial para el proceso evolutivo y yo me he traído conmigo un experimento en real time para demostraros que Lynn Margueris tenía razón. Pero no puedo hacerlo solo el experimento, necesito dos voluntarios. Ahí tenemos un voluntario y ahí una voluntaria un fuerte aplauso para ellos, por favor. Vamos por aquí, compañera. Estoy bien, compañera, muy bien. Aquí nos tenemos la escucha. Pero ¿a quién brindó a que os dan de desayunar? ¡Joder, cuánta energía! Bueno, vamos a empezar respirar, tranquilos, son dos seres humanos que han subido al escenario. Sé que explica, pero vamos primero con los nombres. Compañero, ¿qué te llamas? ¿Xavi? 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 Xavi. Xavi, perdón yo, es que Xavi sin catalán. ¿Yoni? Xavi. ¿Xavi? ¿Xavi sin más? ¿Xavi? 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 ¿Xavi y Xavi? ¿Xavi? Xavi y Xavi son los dos inconscientes de hoy que van a dar su vida por la ciencia. Antes de nada necesito nada, ajustar un tema legal. Xavi, Xavi, ¿Xavi son vuestros padres anomales? No, perfecto, podemos seguir adelante. Xavi, voy a pedir que te salgas por aquí con mis compañeros para que no veas y no oigas nada. Que lo podáis pedir. ¿Xavi? ¿Tú y yo? ¿Tú y yo de qué especies somos? Homo sapiens, correcto. Homo sapiens, sapiens. Perfectamente evolucionaditos, ¿verdad? esta, ¿sabes? Esta es tu tribu. Ya, lo siento, tío, la tribu no se escoge, te toca, te ha tocado esto, es lo que hay. Yo soy el chamán de la tribu, pero tengo que hacer un viaje, tengo que irme para conectar con los dioses masticando las hierbas, cosas de monas, ¿vale? Te voy a dejar aquí, ¿sabes? El secreto más bien guardado que es hacer fuego, ¿vale? Y vamos a hacer fuego al otro bolotita. Vamos a hacer fuego con el método del arco, ¿vale? Este arco va a acelerar este bastón. Este bastón se va a acelerar sobre esta madera, ¿de acuerdo? Va a generar aquí una fricción, ¿lo veis? Que va a provocar un pequeño carbón que va a encender un fuego que va a quemar a la primera fila y luego quemar respecto al que marco el culo con mi pago, ¿vale? Es lo que hago. Es ciencia. Entonces, Sabi, coge con tu mano derecha al arco, con tu mano izquierda el bastoncillo, coloca el bastoncillo sobre la cuerda, sobre la cuerda, muy bien, a la mitad del bastoncillo y de la cuerda, ponlo más o menos y ahí enróscalo. Enróscalo, que pase así alrededor. Muy bien, haz fuerza, sigue girando. Sigue girando, sigue girando, sin pillarte el dedo ahí, gira, 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 perfecto. Muy bien, has notado el clic, adelante, coloca la punta del bastoncillo aquí, da igual, el lado que quieras. Ahora, yo aguanto el bastoncillo y con tu mano izquierda pilla la piedra, colócala aquí encima, muy bien, la mano clana, haz fuerza hacia abajo y con la mano derecha haces un movimiento delante y atrás que a lo mejor conoces así. Ahí está, ahí está, ¿veis cómo salta la edad de Sabi? dale ahí, caña. Sabi va a estar así cuatro horas y media para entender. Está bien, un fuerte aplauso para Sabi, por favor.